Muy buenas gente, es aquí Pagot14 en un nuevo video de P6 Super Sony Patch Y en el día de hoy continuamos en esta Copa América Centenario Después de haberle ganado 1 a 0 a Venezuela Y gracias a ese resultado hemos clasificado a los cuartos de final Y bueno, en el día de hoy vamos a jugar los cuartos de final contra Chile amigos Uff, que partido eh, o sea un partido muy, muy emocionante Y bueno, los otros partidos de los cuartos de final serán Colombia, Perú, México, Argentina Y Brasil contra Costa Rica amigos El ganador de este partido entre Brasil y Costa Rica se enfrentará contra nosotros si llegamos a ganar a Chile Y bueno, los jugadores que van a jugar en este partido serán Muslera en el arco Godín, Coates, Massimiliano Pereira, Álvaro Pereira, Arevalo Ríos, Lodeiro, Cristian Rodríguez, Carlos Sánchez, Cavani y Luis Suárez Amigos, esta va a ser la alineación para este partido contra Chile Que es una selección bastante fuerte, o sea este va a ser el partidazo de estos cuartos de final En este canal Así que bueno, vamos a jugar el partido contra Chile Como ven aquí está la pelota de la Copa América Centenario Y vamos a jugar en el estadio de la selección de Estados Unidos Obviamente, o sea tiene que ser un estadio de Estados Unidos Así que bueno, vamos a ver que tal se nos va contra esta selección chilena Vamos, arranca el partido contra Chile Vamos a ver que tal se nos va La lleva Cristian Rodríguez amigo, la lleva el Cebolla Lodeiro, para Luis Suárez Suárez, Suárez No, la taja Claudio, bravo Loco, vamos Pereira El pase para Lodeiro Lodeiro, el pase va para Cavani amigos Va Cavani, Cavani Cav... Que marque, marque, que en cualquier momento Se puede venir Uf, el gol de Chile Ojito que hay que tener mucho cuidado Corner para Chile Cuidado que le hace Arturo Vidal Cuidado por favor Perfecto, perfecto, por favor No, no, no Cuidado que la tiene Alexis Sánchez amigo Por favor, robala Suárez Robala, robala Robala Ay, por favor Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar No, no, por favor No, 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 no No Bien mulera, bien mulera Muy bien Por favor, alguien, por favor Un gol, loco Un gol Es que Uf Bueno, vamos empatando 0 a 0 en el primer tiempo amigos Es que Ay, loco Tenemos que meter un gol ahora Es que tenemos que meter un gol Ahora Porque es que Chile Chile No puede encajar el gol En cualquier momento Bueno, arranca El segundo tiempo del partido Tenemos que encajar un gol Tenemos que encajar un gol ahora Por loco Porque si no Chile no se encaja El primer gol Y sinceramente No quiero perder ya En los cuartos de final Guarda, guarda Guarda, guarda No, 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 no Bien mulera Bien mulera Muy bien mulera A ver Álvaro Pereira para el Cebolla La lleva el Cebolla Rodríguez amigos La lleva el Cebolla Va para Luis Suárez Va Suárez Va Suárez Va Suárez Suárez Pégale No Claudio Bravo Está haciendo la vida imposible Es un bolero muy bueno Y es imposible meterle gol Vamos La lleva el Cebolla El Cebolla para Carlos Sánchez ¡Carlos Sánchez! Pero Carlos Sánchez Pégale fuerte Loco No le pegue suave Loco No le pegue suave No por favor 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 Que la tiene Alexis Sánchez amigo No, 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 no No, 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 no Bien, bien Por favor loco No quiero perder este partido loco No lo quiero perder Y no lo vamos a perder No lo vamos a perder Cuidado con este córner Muy peligroso Por favor Pero que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, pegan el rezaño La saca el bolero con la cabeza ¿Qué carajo está pasando acá? No, por favor Por favor Por favor Por favor No, que la tiene Alexis Sánchez amigos Cuidado Bien palito Bien palito Bien palito No, por favor Se viene el contraataque de Chile Se viene el contraataque de Chile Se viene el contraataque de Chile No, si está Godín No, si está Godín Si está Godín aquí En la defensa no se va a venir El contraataque de Chile Obviamente que no Vamos Suárez Vamos Suárez Vamos Suárez Gol Vamos 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 Suárez loco Tenía que marcar el gol Al fin Al fin metemos el gol Vamos Uruguay Vamos Vamos nomás Vamos Pereira para Cebolla Rodríguez Mirá que contraataque Mirá que contraataque La lleva el Cebolla Ya se va el Cebolla Epá 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 Por favor Loco Por favor Eso es roja más amarilla Amarilla Bueno Se me lesionaron Al Cebolla Rodríguez Loco no me jodas No me jodas O sea Está lesionado el Cebolla Está lesionado el Cebolla Me quiero morir Ahora se va a venir el gol de Chile Mirá 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 No Se va a venir el gol de Chile No O sí O sí O no 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 Se viene el contraataque de Uruguay Amigos Se viene el contraataque de Uruguay Va Cavani solo No lo para nadie No lo para nadie Cavani Vamos Cavani Dale Dale Cavani Pero que me pasa loco Cladio Bravo Cladio Bravo Cladio Bravo Cladio Bravo ¿Cómo ataja eso? Por favor Por favor Por favor No No que se viene Se puede venir el gol No Se va a venir el gol No 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 Vamos Clasificamos a la siguiente ronda amigos Vamos 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 Uruguay Vamos 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 Bueno la verdad que merecíamos ganar Porque mira eso Nosotros tuvimos 10 tiros y 7 a puerta Y ellos 4 tiros Y 1 a puerta Posición de balón también tuvimos más nosotros Y jugador del partido Luis Suárez amigos Luis Suárez Con 7.0 Y si es que fue el que nos dio El gol De la victoria Bueno amigos Ahora vamos a ver Contra quien nos vamos a enfrentar En la semifinal De esta copa América centenario A ver Por favor Vamos 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 Contra quien nos enfrentaremos Oh my god Uuuu Amigos Que partidazo Brasil Uruguay Impresionante amigos Y por el otro lado Mirá Perú le ganó 2 a 0 a Colombia amigos O sea Colombia se va afuera Eh Mirá que sorpresa O sea Perú la verdad Muy bien Perú eh Muy bien Perú O sea Le ganó a una potencia Sudamericana Después Argentina Le ganó 3 a 0 a México O sea Fue una tremenda goleada Y por el otro lado Brasil le ganó 2 a 1 A Costa Rica O sea Este partido Fue bastante interesante Así que nada chicos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si les hacía Dele a like Suscriban Si no están suscritos Al canal Que me oyen muchísimo En el día de hoy Le hemos ganado 1 a 0 A la selección de Chile Y en el siguiente video Vamos a jugar La semifinal Contra la selección De Brasil O sea Ya sé que Brasil No es el mismo de antes Donde estaba Ronaldinho Kaká Robinho Ronaldo O sea Un montón de jugadores Que eran Unos cracks Ya no es el Brasil Que todo el mundo Le tiene miedo Pero Brasil es Brasil O sea Por su historia Un poco de miedo Se le tiene a Brasil Así que dicho todo esto Nos vemos En el siguiente Video Chau chau Hehehehe Pizza